Bienvenido. Gracias por visitar el Museo José y Tomás Chávez Morado. Esperamos que disfrutes tu visita. La antigua casa de la familia Chávez Morado, la casa grande donde vivieron los hermanos Chávez Morado, guarda algunas características de las construcciones que edificaban alrededor o en las cercanías de la iglesia principal en los pueblos antiguos del Bajío Guanajuatense. El museo abrió sus puertas para honrar la vida y obra de estos sobresalientes artistas el 22 de octubre de 1999. Ahí se exhiben importantes obras de los hermanos Chávez Morado. Además cuenta con salas temporales dedicadas a exponer arte moderno, exposiciones con acervo y curadurías internas en diálogo con las piezas permanentes. Los niños José y Tomás Chávez Morado nacieron en la ciudad de Silao, Guanajuato, un poblado en donde la niñez se desarrollaba en un ambiente sencillo y apacible. José nació el 4 de enero de 1909 y Tomás el 29 de diciembre de 1914, en el seno de una familia modesta. Le siguieron Gabriel y Salvador. Su padre, José Ignacio Chávez Montes de Oca, fue propietario de una tienda de abarrotes y licores llamada El Siglo XX, ubicada en la calle del Diezmo, cerca del cuartel. Y su madre, Luz Morado Cabrera, fue ama de casa y además pintora aficionada. Ahora conozcamos un poco de los personajes del arte, Tomás y José. En la década de 1950, el maestro Tomás Chávez Morado empezó a exponer su obra en el Salón de la Plástica Mexicana, en la Galería de Alberto Misraji, en Japón, y años más tarde en la Galería de José Clemente Orozco. Destacó en la escultura y realizó obras representativas en la cultura de México, como las 260 cabezas de águila tendidas que marcan la ruta que siguió Miguel Hidalgo durante el movimiento de independencia, y el escudo nacional para la fachada principal del Museo de Antropología e Historia y la columna conocida como El Paraguas. José Chávez Morado, reconocido tanto por su trayectoria artística como por ser un activista político, maestro y promotor cultural, además de uno de los grandes exponentes de la segunda generación de muralistas mexicanos. Su obra mural, como escultórica, se encuentra en importantes espacios arquitectónicos como Ciudad Universitaria y el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas. Entre las obras del maestro Tomás, encontramos Pensativa, escultura en cantera de 1959, ejemplo de las escenas frecuentes en su trabajo, La figura de la madre. Cabeza de águila devorando a la serpiente, como una muestra del nacionalismo que caracterizó su obra. En uno de los pasillos apreciarás las secciones del mural Evolución de Silao, que dan una idea de la vida común y tradicional en Silao a lo largo del siglo XX y complementan el acervo del museo. El guión temático fue realizado por el maestro José. Encontrarás bocetos de los murales del maestro José para importantes obras como La abolición de la esclavitud, La fachada de la Cámara de Diputados y Lucha de los opuestos, basados en la teogonía de la poesía náhuatl. Agradecemos tu atención. Esperamos que tengas una visita enriquecedora. El horario del museo es de martes a sábado de las 10 a las 18.30 horas y los domingos de las 10 a las 14.30 horas. Visita nuestra página en Facebook, Museo José y Tomás Chávez Morado. Bienvenido, gracias por visitar el Museo José y Tomás Chávez Morado. Espero que disfruten su visita. El primer hogar de la familia Chávez Morado, el gran hogar, donde los chávez morados vivieron, holds some characteristics of the buildings built around or in the vicinity of the main church, in the ancient towns of the Guanajuato region. The museum opened its doors on October 22, 1999, to honor the life and works of these extraordinary artists. The most important works of the Chávez Morado brothers are exhibited here. In addition, the museum has temporary halls dedicated to show modern art, exhibitions with collections, and internal curatorship in dialogue with the permanent pieces. The kids José and Tomás Chávez Morado were born in the city of Silao, Guanajuato, a town where their childhood unfolded in a simple and peaceful environment. José was born on January 4, 1909, and Tomás, on December 29, 1914, as part of a mother's family. Gabriel and Salvador followed. Their father, José Ignacio Chávez Montes de Oca, owned a grocery and liquor store called the 20th Century, located in Diezmo Street, near the barracks. And their mother, Luz Morado Cabrera, was a housewife and also an expert painter. Now, let's get to know a little bit about the artistic figures, Tomás and José. Tomás Chávez Morado In the decade of the 1950s, Maestro Tomás Chávez Morado started exhibiting his work in the Hall of Mexican Plastic Art in the Alberto Mizrahi Gallery in Japan and years later in the José Clemente Orozco Gallery. He excelled in sculptures and made pieces representing Mexico culture, such as the 260 eagle heads that marked the route followed by Miguel Hidalgo during the independence movement, and the national emblem for the main facade of the Anthropology and History Museum, as well as the construction known as the Umbrella. José Chávez Morado is recognized both for his artistic career and for being a political activist, teacher, and cultural promoter, in addition to being one of the major exponents of the second generation of Mexican mural painters. His mural works and sculptures are found in important architectural spaces such as Ciudad Universitaria and the Regional Museum of Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas. Among the works of Maestro Tomás we will find The Thinking Woman, a sculpture carved in volcanic rock from 1959, and examples of frequent scenes in his work. The figure of the mother eagle's head devouring the snake, as a sign of the nationalism that characterized his work. In one of the corridors you will find the sections of the mural painting Evolution of Silao, that gives an idea of the common and traditional life in Silao over the 20th century, and complement the museum's collection. The thematic script was prepared by Maestro José. You will find sketches of the murals of Maestro José for important works such as The Abolition of Slavery, The Facade of the Congress of Deputies, and The Struggle of the Opposites, based on the Theogonogy of Nalufu Poetry. We appreciate your attention. Hope you have an inspiring visit. The visiting hours of the museum is Tuesday through Saturday from 10 a.m. to 6.30 p.m., and Sundays from 10 a.m. to 2.30 p.m. Please visit our page on Facebook, Museo José y Tomás Chávez Morado. Hermano Chávez Morado дерев With this building, a living wallet who is rooted in the center of 13 En el libro de 10 ayeres y alrededor del mundo, se han ficado por lo menos. En el año 10 al 22 allí, al principio delantero de Chávez Quiro de la vida y en el proyecto de este terreno, el trabajo de la ciudad y la museu se fue la exposición del mundo. En el personaje del estudio de la obra de la ciudad, en los建築es y en la obra de Lucía Quiro de la Ficha en la art. En el proyecto de los artículos del carril de laella, lo que se relacionaba en el arte y desgrado de la obra de la建設. José y Tomás Charves Morado son en la ciudad de Guadagui de Salos. El pueblo de la ciudad de Guadagui en la ciudad de Guadagui en el campo de Tocé. José y Tomás de Salos en 1909.1 de 3 de febrero en el 4 de febrero en 1911.2 de febrero, el hijo de Salos en 1911.2 de febrero en la ciudad de Guadagui. José y Tomás de Salos en 1909.1 de febrero en la ciudad de Salos en 1912.29 de febrero. Ignacio Chaves Montes de Oca, El siglo XX, 20世紀という名の食料雑貨、酒屋を営んでいました。 母のルース・モラード・カブレーラは専業主婦でしたが、絵を描くのがとても好きな女性でした。 トーマスとホセについての芸術家としての活動を。 母のルース・モラード・カブレーラは専業主婦でしたが、絵を描くのがとても好きな女性でした。 トーマスとホセについての芸術家としての活動を。 1950年代、トーマス・チャーベスはアルベルト・ミセラチ・ギャラリーのミキシコ造形展示会場や、 日本でも、そして後にホセ・クレメンテ・オロスコギャラリーでも展示会を開きます。 そして、独立運動の時代に、独立の父であるミゲル・イダルゴが通ったルートに沿って、 260失礼られた260の鷹の頭の彫刻、メキシコ人類学博物館の原文にあるメキシコ紋章、 天傘という名で散られた円柱、などなどメキシコ文化における代表的な数々の作品を残しております。 ホセ・チャベス・モラードは、政治的活動家、教師、文化の促進家、 メキシコ壁画運動の第2次の代表となる芸術家として知られています。 グアノハト大学や、アロンディガ・デ・グラナディタスのような、 メキシコを代表する貴重な建築物の中に、 ホセの壁画や彫刻が残されています。 トーマスの代表作としましては、1959年に切石を彫った彫刻の考える女性で、 彼がその当時、好んで描いていた題材の代表的な作品です。 彼の作品の蛇を加える鷹は、彼の国家主義をよく表現した特徴的な作品です。 当館の廊下で、白雄市の進化と題する壁画をご覧いただけます。 20世紀の白雄市の日常や、伝統の様子を垣間見ることができます。 ホセ自身が、壁画のテーマ内容を考えて描いたものです。 ホセの代表作である、会員議員の集会所の外面にある貴重な壁画、 奴隷制度の廃止や、ナートル後の死にある浸透期に基づく、 敵対する者同士の戦い、と題する壁画の下書きもご覧いただけます。 ご静聴ありがとうございました。ごゆっくりお楽しみください。 こちらが開館時間になります。 当館のFacebookをご覧ください。 ご視聴ありがとうございました。 Gracias por ver el video.